Porque el próximo salimos el martes, para nuestro país, Puerto Rico, y sabemos que para nosotros ha sido demasiado hermoso el tiempo que hemos pasado con ustedes. Y quiero antes de la palabra, dejarle un mensaje a ustedes, en el tiempo que tuvimos con la pastora Rebeca, trabajando para impactar las comunidades, las familias, los niños, en mi corazón hay un gran regocijo en saber que parte del plan perfecto que Dios ha delegado a la iglesia es poder romper en el mundo espiritual sobre la niñez, sobre las familias. Nosotros tenemos que trabajar con firmeza, el trabajo es arduo, es fuerte, pero se necesitan manos de amor, manos de unción, que amen las vidas, que amen al perdido, y yo creo que una de las esferas la cual Dios ha entregado a la iglesia, además de que Dios le entregó a la iglesia, la educación, la familia, el gobierno, las artes, la música, todo eso son las esferas que Dios le entregó a la iglesia. Y la iglesia tiene que comenzar a trabajar basado en lo que Dios le ha delegado a la iglesia. Es un trabajo con fuerza, es un trabajo con poder, pero necesitamos que se unan a un trabajo que será de alabanza y de gloria al Dios que está en los cielos y sobre todo de verles tauradas la familia de nuestra tierra. Estoy bien agradecida porque si este es el tiempo para esta iglesia, para esta iglesia, comenzar a enrollarse las mangas y trabajar en beneficio de lo que hoy Dios nos ha entregado, vale la pena que en 2016, comencemos con más fuerza que las que estamos terminando ahora en 2015. Necesitamos que todas las familias de esta iglesia se unan al trabajo, delegados por el reino de Dios, porque nosotros daremos cuenta a Dios por todo lo que está pasando en nuestro entorno, miremos afuera, no miremos adentro, no estemos mirando aquí lo que está pasando, el programa y el plan de trabajo, eso lo hace el Espíritu Santo, con el dispuesto corazón que tú tengas para hacerlo, pero el trabajo de afuera necesita aún más, más amor, más calidad de esfuerzo, más calidad de trabajo, de que muchas manos se unan a trabajar. Observé a la pastora Rebeca, conocí el impacto en esa familia, y muchas veces se piensa, ver una familia destruida, una familia sin enfoque, una familia que no tiene ruta, que no tiene el norte, mira, estamos aquí perdiendo el tiempo, esto es en vano, pero ese fue el trabajo de Jesús, el tener fe, llegar a la familia, llegar a la comunidad, llegar al desvalido, llegar a lo que menos podía ser, y esa fue la forma de Dios transformar el mundo, porque Él nos llamó para eso, denle un aplauso a Cristo, que nos llamó para transformar, transformar nuestra ciudad, transformar nuestra ciudad, transformar su comunidad, y tú tienes que transformar el lugar de trabajo, con los que están contigo, con los que están contigo, en la forma correcta, para Dios manifestar su poder, su gracia, es necesario, es necesario, que amemos lo que Dios ama, Dios ama la niñez, necesitamos traer un relevo, en el cual, Josué, es un relevo de bendición, para la generación, que iba tras él, la iglesia, hoy, necesita, una generación, que se levante, para dejar posturas, para dejar posiciones, en el gobierno, mucha gente, mucha gente, tiene que separar la iglesia, del estado, y es así, Dios te llamó aquí, para incumplir, en el mundo espiritual, en el gobierno, tienes que hacer la diferencia, y denle un aplauso a Jesús, porque él te llamó aquí, esto ya, para nosotros, para marcar la gran diferencia, nos entregó la educación, no podemos delegar, la educación, al gobierno, el gobierno tiene un plan, para destruir nuestra generación, el gobierno tiene un plan, ya decidido, para eliminar, los principios del reino, y no podemos permitir, que el gobierno, siga ensimismado, empecimado, en poder destruir, lo que Dios nos ha entregado, levante, en oración, en clamor, en las madrugadas, la educación de nuestro país, necesita ser retomada, la iglesia tiene poder, tiene la unción, para retomar la educación, nosotros en Puerto Rico, tenemos el mismo trabajo, tenemos la misma, diríamos, tenemos el mismo deseo, de alcanzar, lo que ya Dios dijo, que la iglesia podía hacer, le hemos creído al Señor, llevamos 10 años, por la escuela, y hemos desarrollado, un plan de trabajo, desarrollado en valores, donde tenemos cada padre, donde tenemos cada hijo, donde hacemos 10 clases, de padre, para enseñarle a los padres, cuáles son los valores del reino, que necesitan ser conocidos, y los hijos, que nosotros le enseñamos, esos valores, para cuando lleguen a sus casas, los hijos hagan la diferencia, a pesar de que los padres no vienen a la iglesia, yo tengo mi responsabilidad, de decirle a ese padre, si tú me entregas a mi hijo, yo te voy a entregar un hijo transformado, si tú crees en lo que Dios hace, a través del poder, de la palabra, y de la oración, el estudio, de las lecas, que los niños tienen en nuestro pueblo, está basado, en los principios del reino, y no podemos en ninguna manera, goñar, a que la Biblia, sea leída, la Biblia es parte, de la educación, y le decimos al padre, el niño necesita, una Biblia bilingüe, porque somos un colegio bilingüe, y el padre tiene que comprar la Biblia, le enseñamos al padre, que es parte de la educación, el conocer a Dios, el mantener y sostener, una relación con Dios, porque no enseñamos una religión, la religión, trae maldición, pero la relación, de Dios con el hombre, trae transformación, por eso le decimos, iglesia, anímate, en 2016, cambio para las vengas de abajo, es fuera en este lugar, creerle a Dios, no mires a las circunstancias, si mires a las circunstancias, no podrás avanzar, tendrás camino cerrado, pero abre tu corazón, abre tu mente, abre tus oídos, y escucha lo que en el mundo espiritual, está siendo resonante, para que tú una vez más te levantes, y avances antes que el tiempo se atarde, porque esta generación le pertenece a Dios, y Dios te la entregó a ti, somos nosotros, lo que vamos a transformar, los corazones de los niños, y ellos tendrán decisiones, que tomar, cuando llegue el momento, de enfrentarse, a las circunstancias, que los gobiernos tendrán que imponer, ellos digan, yo y mi casa, me and my house, will serve the Lord, hemos aprendido, a sostener, to sustain, the word, as the manual, that is perfect, of transformation, for the life, that loves God, and we give thanks to the Lord, I feel an immense rejoice, in my heart, to know that 2016, these goals will be a great challenge, we're going forward, Dios nos entregó a nosotros, esta generación, no vamos a dar marcha atrás, and we will not go back, don't delegate this responsibility, to those that don't have, the principles of the kingdom, there's a lot of people, that have a pagan mind, a religious heart, with a pagan mind, what is the result, of what we see today, you look at your surroundings, a destroyed generation, because there's not been, the time, because the church, has to harden itself, and has to place itself, in a posture, in a position of war, you need to be a warrior, you need to take those souls, you need to take those souls, Luke do what they did, that he had to strengthen, the power of the Holy Spirit, to take, to take that soul, from the mouth of the lion, you need to have authority, that will be to you, I leave this word, in the heart of these people, church, 2017, great challenges, great challenges, great challenges, great times, to advance in the kingdom of God, because before your coming, there will be a revival, where God will transform children, where the children will prophesy, what it says, and the book of Isaiah, and the book of Isaiah, they will prophesy, and the book of Joel, all of the generations, will have to see the glorious manifestation of a God, that will come soon, to seek a church, that is holy for him, we give thanks to the Lord, I bless this time, I bless this time, with anointing of power, with a vision that is extraordinary, everything God has given to this church, education, we come together Lord, in strength, that you have brought, to the church, you have empathized power, authority, over our lives, for us to open the hearts, and be able to feel committed, and responsible, with the education, just as you gave us education, we will continue to work, for the next sphere, in government, raise men, that are young, that go to school, that develop, with a mentality of Daniel, where they can enable, to the great challenges, of the government, we need men, we need youth, that are challenges, against art, against art, and created art, and the Holy Spirit, you will do it, because there is talent, and there is talent, that has to be done, by over, we give you thanks, and many thanks, for the word, that is revealed, through the Holy Spirit, through the Holy Spirit, through what you will speak, you will open the heart, you will open the mind, and you will open the mind, and you will place ears, that listen, so that when they leave this place, they will be the people of your word, in the sweet name of Jesus, amen, 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 so I'd like to invite you, to open your Bible, and go to the book of Psalms, and in the book of Psalms, in the chapter 121, and in the book of Psalms, we're going to go to chapter 121, I think it's a good time, I think it's a good time, to get to know the need, of this time, we're happy, because this year is ending, touch the person next to you, and maybe, maybe they won't have the best space, but tell them, December is gone, December is gone, December is gone, December is gone, did you see, life goes by quickly, life goes by quickly, December is gone, but there's good news, for you, through this word, the psalmist clarifies, this verse, while I prayed and spoke about this word, I had in my thoughts, how necessary for us, to rethink, position ourselves, as Christians, to be able to know, that you and I, are here, to bring solutions, to bring transformation, to the hearts, to the hearts, that are disabled, and I want to leave this word with you, and it says this, I lift my eyes to the mountains, where does my help come from, my help comes from the Lord, that he did the heavens and the earth, he will not let your foot slip, he who watches over you, will not slumber, indeed, he who watches, over, the one who watches Israel, will neither slumber nor slumber, what a glorious word, I want to let you know, that he said there was a story of a man, that was close to ending the year, and as he was revising the year, he thought, he said, this has been my worst year, I lost my job, my wife has passed away, of cancer in October, now, and weeks prior to Christmas, my only daughter, of 16 years of age, without even finishing high school, gave me the bad news, that she is pregnant, how would you like it, he said, in his own introspective, how do you want me to believe in you Lord, with everything that has happened to me this year, how life has fallen, what did I do to you Lord, for all of this, to be what my life receives, and he had this great question, he said, Lord why, why has this happened to me, many times we have that question, why, why did this happen, why did this happen, why did I have to shut up, why do I have to go out, why do I have to go out, why do I have to go out, why do I lose my kids, why do I lose my kids, why does CPS take my kids, everything is why, and we never say to God, for what Lord, why in these situations, why has all this arrived, what is the reason, I want you to listen, and open your ears, and listen, que tú le puedes decir a una persona que se llega a tu vida con tales problemas con tales situaciones cuáles serán las respuestas que tendrás en tu corazón para darle a esa persona para darle a esa familia muchas veces cuando no tenemos conexión con el Espíritu Santo no tenemos nada que decir pero yo te quiero dar respuesta yo te quiero dar herramientas para que cuando te encuentres con familias desvalidas con familias que han perdido todo el sentido de la vida no quieren vivir desean morir tú puedas allegarte y darle una palabra porque la palabra es vida y dicen que es espada de los hijos que te alentran hasta partir el arma y hoy lo que tú tienes es una herramienta poderosa de poder que es la palabra de Dios puedas colocar la mano en su hombro y puedas oírla y puedas llorar con ella pero no es lo suficiente porque tienes que darle algo más yo quiero decirte que este es el tiempo de obtener ingredientes que puedan hacer cambios radicales en las vidas en las familias y esa es la palabra de Dios necesitas venir a los estudios bíblicos necesitas ir a las reuniones de las células si no tienes documentas con la palabra de Dios no podrás ver cambios radicales en la familia de nuestra tierra únete al trabajo de Dios dile al que está a tu lado tú eres parte del ejército necesitamos un ejército que se levante con herramientas poderosas es necesario que transformemos nuestra ciudad nuestra familia yo no te trajo aquí como un símbolo de lo más que hay en las nevadas yo te trajo como un que con un instrumento de poder eres un instrumento de transformación donde quiera que tú vas y tienes que hacer que otros vean lo que Dios está haciendo contigo en Puerto Rico nosotros decimos si eres cristiano que se te note diga al que está a tu lado eres cristiano que se te note tú tienes que dar a conocer lo que es el reino de Dios porque algo Dios ha puesto en tu vida si llegaste a Él fue porque el Espíritu Santo hizo un gran trabajo en tu ser interior y ese trabajo lo seguirá haciendo porque todavía la vasija no ha sido terminada y dile al que está curado tu vasija está quebrada pero Dios la va a ir uniendo poco a poco la va a unir para que Él haga la perfección de esa masija que Dios quiere ver yo quiero decirte que cuando llega el momento del salmista de un momento de crisis en la vida de este cielo tan sotor de Israel este salmista nos dice la palabra que hubo un gran tiempo donde el momento le fue crucial fue difícil su gran amigo su consejero el profeta Samuel había muerto y se encontraba atravesando el desierto perseguido por su propio hijo Absalom y cómo te sentirías tú en la pregunta es la pregunta si las personas cuan más tú amas te abandonan te traicionan se ponen a luchar contra ti se ponen a luchar contra ti se ponen a luchar contra ti ¿a dónde irías en busca de consejo? ¿a dónde irías en busca de ánimo? ¿a dónde irías en busca de ánimo? si tu grande consejero ha muerto David no se sentía solo David fell alone sin salida no sabía dónde ir ni siquiera sabía qué hacer nor didn't know what to do en esos momentos de tristeza y de soledad es donde vino esa unción de poder sobre la vida de él y vino esa palabra que revolcó su interior trajo un renuevo en su interior y comenzó a entender lo importante era levantar sus ojos por eso dice la Biblia y lo hice alzaré mis ojos a los montes y por qué tenía que alzar los ojos a los montes quiero decirle que en los lugares altos en los momentos más cruciales Palestina tenía los grandes montes y en esos grandes montes y en esos lugares altos los paganos ofrecían sacrificio y ellos iban allí en busca de una solución creyendo que era el camino que le podía dar solución creyendo que era el camino que le podía dar alternativas pero quiero decirte que David comenzó a tomar en su vida una acción de diligencia mantuvo su pie firme en la roca y decía alzaré mis ojos a los ojos y cuando vino esa acción de recordar lo que Dios había hecho en su vida trajo ese momento rema vino sobre su vida una revelación ¿a dónde yo voy a dirigir mi vista? cansado de ver en el mundo natural en el mundo físico los problemas las situaciones que no tenían solución pero él se remontó a las alturas y miró los montes y dijo ¿de dónde vendrán estos coros? si voy a levantar mis ojos a los cielos ¿de dónde entonces vendrá mi socorro? y antes de dar continuidad a este pensamiento Dios me permitió visitar uno de los países que dice la gente que se exhibe las siete maravillas del mundo están en Perú en los montes en la montaña del Machu Picchu y ahí en el Machu Picchu luego de una jornada médica de nosotros haber trabajado fue Dios nos permitió visitar la montaña salta de Perú y es asombroso el turismo que entra y sale para ver esas altas montañas en Perú tan altas en Perú tan altas demasiado de altas que antes de subir a ella te ofrecen un té de cocaína para que pueda darte un con extract y no te pueda pasar nada en esa altura tan alta pues nosotros en obediencia cuando tuvimos el té pero no sabíamos de allí drogar nada que ver porque es parte de lo que ellos dicen que hay que tomar para subir a esas montañas pero mientras subíamos a esas montañas tan altas y tan altas físicamente si tú no estás bien no puedes subir si tú no estás bien tienes que tener una postura de estar bien para poder subir de tan alta que es esa montaña de Perú pero al llegar casi al final a la copa de esa montaña tú puedes mirar con tus ojos y yo me remontaba a este versículo y sale mis ojos a los montes y cuando veía todos los guías que estaban alrededor nuestro enseñándonos y dando las explicaciones de estas montañas cada montaña tenía un nombre para un dios pagano y ellos le daban toda la gloria y toda la honra a los dioses paganos y ellos lo afirmaban y lo creían y se sentían tan certeramente que lo que ellos hablaban era una realidad y yo sorprendida de saber cómo la gente puede aceptar una mentira y no pudiendo ver que la maravillosa de ese cielo de esas montañas ha sido hecha por un dios creador que dice la biblia que el habló fueron creados los cielos cuando no existía nada dios habló y vino la luz y dios habló y entonces vino la tierra y dios habló y donde solo existía el vacío y donde estaba la oscuridad y donde estaba el desorden y donde estaba el caos por la palabra de dios dios habló y fue una creación perfecta y fue una creación la que tú y yo hoy disfrutamos debole gracias a dios y giving thanks to god gloria a el gloria a el por el haber creado por los cielos y la tierra y dice la biblia que el cielo creó todo bueno para nosotros y es el tiempo que nosotros debemos de entender que jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que me la vihan y eso es lo que dios ha dejado sobre esta tierra un aplauso al creador que vino para ser visible para que hoy que yo lo tengamos en cuenta cuando bajé de esa montaña salí tan decepcionado de conocer cuanta mentira día a día es ministrada hacia tantos turistas que llegan a ese lugar y si tú no tienes una verdad en tu corazón tú saldrás confundido de tanta mente que esa mente tiene para confundir la verdad de un Dios creador que trajo propósito a nuestras vidas dentro de mí pensaba y meditaba ¿por qué nosotros los cristianos nos vemos tan limitados para llegar a estos lugares donde nosotros podamos hacer peregrinaje con los turistas y no llevarles tanta mentira y no bring so much lies to them y ahí donde tú y yo tenemos también que ir tenemos que buscar esos lugares para buscar esos lugares porque esos lugares están bombardeados de esas mentes ficticias mentes pagan y por eso se adelantan y el mundo anda en ese engaño hoy tú y yo estamos para decir como dijo el salmista alzaré mis ojos hacia los montes el problema no me va a quedar no me voy a dejar aquí yo voy a levantar mi mirada alzaré mis ojos hacia los montes de donde vendrá mi socorro mi auxilio viene de Jehová el Dios creador el que dio la vida el que trajo propósito y me va a dar a mí la respuesta para mi necesidad y hoy Dios te está diciendo es tiempo de que tú reflexiones de que tú analices de que tú pienses que la palabra ha dejado en tu corazón en este 2015 en 2015 cuánta palabra que ha sido ministrada en tu libertad cuánta palabra que se te ha hablado en tu libertad cuántas veces has entrado igual que has salido igual y la palabra no es para que salgas igual la palabra es para que traigas transformación a tu vida tú hoy es una palabra hoy y ya ahorita la tienes que poner a funcionar tú hoy y te has enojado pero lo segundo tú tienes que buscar reconciliación hoy Dios me está llamando a una reconciliación en minutos estás enojado falta de perdón siquiera que escucha la palabra rápidamente tienes que ir a perdonar porque eso es lo que Dios nos está diciendo de donde vendrá mi socorro el socorro tuyo viene de Dios el socorro tuyo viene de Dios el que trajo en ti propósito y el tiempo de que todas las cosas en tu vida cambien en tu vida 2015 reflexiona reflet palabras que han llegado de este palabra palabras que el profeta ha hablado de este palabra palabras que tú y yo necesitamos vivir en transformación día a día aunque el diablo diga que es difícil o es difícil con todas las cosas son posibles para Dios tú tienes que tener un espíritu dirigente de audiencia para aplicar lo que dice la Biblia y saber que por ella tú vives you live den un aplauso a la Biblia que hay otra palabra que quiero unir a este pensamiento de la Biblia se encuentra en el libro de Isaías y es poderosa mientras leía esta palabra traía en mi ser el deseo de decir que promesa tan gloriosa que viene de lo profundo del Dios que trajo a nosotros consolación y dice la Biblia en el capítulo 40 del libro de Isaías no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová estoy en el versículo 28 el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio o weary y su entendimiento no hay quien lo alcance no one can fathom él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas y no tiene ninguna de los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán y esa es la promesa que Dios te da aquí en este hoy en este domingo que estamos aquí final de año terminando una carrera una carrera que hemos nosotros atravesado que lo hemos atravesado con un Dios glorioso que no se fatiga ni se cansa que lo que esperan y Jehová tendrán nueva fuerza levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán y esa palabra es la palabra que día a día aplico a mi vida por el mucho trabajo le digo al Señor Señor tú dices en tu palabra que tú das fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna hoy Señor en tu nombre he encobinado a hacer la tarea porque sin ti nada puedo hacer y eso es lo que me ha sostenido en pie en 25 años en Puerto Rico pastoring a church teniendo una educación comprometida con nuestros niños hoy y cada día rejuvenecidos estamos como los jóvenes aleluya y vivo para todos lados para los jóvenes y I look all around I look at the youth glory to God son pocos los que se animan there's few who can encourage but we encourage para que podamos nosotros recobrar for us to be able to renew our strength porque lo que esperan es Jehová porque los que wait upon the Lord will have new strength finalizando esta palabra quiero dejarte a usted I want to leave you detenido en este pensamiento y usted da la oportunidad de evaluar de pensar de organizar tus prioridades your priorities porque crees que las cosas no te salieron en este año como te hubieran gustado que saliese porque no te preguntas tú tienes que colocar tus sueños tus planes como la prioridad primero que le pertenece a Dios diciembre está allá por irse no importa si este año fue oscuro como la noche engendra miedo la oscuridad engendra miedo la oscuridad provoca temor provokes paraliza puedes haber sido víctima de injusticia víctima de miseria hasta de hambre pero hoy el Señor te dice tengo un tiempo de reflexionar de reflexionar enero está ahí trayendo una página en blanco para que escribas una nueva historia deja que la esperanza lleve tu vida Jesús puede brillar constantemente ten el tiempo que lo que pasó pasó se fue mira que está a tu lado lo que pasó pasó se fue no volverá no volverá no volverá saca las lecciones las mejores lecciones de tu posible derrota saca saca lecciones de tu posible derrota la gente quiere seguir insinismada en abrazar la derrota se va 2015 viene 2016 ay tu derrota todo el tiempo la abraza renuncia a ella renuncia renuncia libérate liberate el salmista decía al final de esta palabra declaraba una gran promesa no se dormirá dice la Biblia que no se estaba durmiendo el que guarda a Israel no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel y meditaba en esta palabra ¿por qué David decía eso? yo imagino que en el mundo natural David mientras estaba con las ovejas y estaba envuelto en sus tareas estaba en cierto modo picando maíz se dormía cansado fatigado de toda la tarea que estaba haciendo todos los días y se sentía abrumado cansado pero entonces podía decir si yo me siento de esta manera y mi socorro viene de lo alto ese que está dándote esa promesa no duerme no descansa vigila 24-7 he watches 24-7 todos los días que tú sales envía a tus ángeles a que guardes tu pie a que no propieses de la tierra él envía a los ángeles a que guardes tu entrada y tu salida ¿sabes por qué tú estás vivo? porque Dios se ha ocupado de vigilarte 24-7 para que nada te pase sabe que los más privilegiados en esta tierra son los cristianos que no tenemos que pagar cuando espalda porque nada nos pasa el poder de lo alto viene sobre nosotros a proteger nuestra vida y tú caminas confiado y tú caminas donde quiera que vas donde todo el mundo dice hay miedo hay terror pasa algo tú vas a dar entonces tú eres el que pasas por desapercibido porque nada tienes porque Dios no se adormecerá el que guarda Israel tú eres el que eres el protegido de Dios tú eres el privilegiado de Dios somos un pueblo escogido real sacerdotio por lo santo porque nosotros entonces no soñar con esta promesa para el 2016 no se adormecerá el que guarda Israel eso es una promesa para todos los que estamos aquí yo quiero que tú escuches esta palabra tráigas en este tiempo un tiempo reflectivo de comenzar este nuevo año con la ayuda de Él y el Señor te está diciendo que cuando te quedes sin salida ante los problemas que tú vives hay una gran salida que Dios tiene para ti levanta tus ojos mira al hogar clama a ese Dios sobre mí clama a Él que está al tanto de todos tus problemas nunca se ausenta de lo que te pasa que Él conoce lo que te pasa tú fuiste diseñado para un plan y un propósito no te olvides que este año que viene va a ser un año de gloria de bendición sueña en altura sueña con lo grande es tiempo de que la iglesia remueva los cimientos remueva los cimientos remuevan los obstáculos miren a lo alto no tengas dimensiones para mirar es necesario que tú no haves más mantenga y sostenga tu corazón sobrecogido de una verdad que te mantiene libre que te mantiene sostenido en las manos de Él en las manos de Él levántate so raise up arrodillate delante de su presencia y clama a Dios y si has pecado arrepiéntete repent hay que arrepentirse cuando queramos nosotros acercarnos a Dios que no te encontriste y humillado dice la Biblia un corazón humillado con el precio al Señor por eso el Señor quiere que tú remueve las fuerzas humillado cover your strength quizás llegaste sin fuerzas en esta mañana llegaste con sueños rotos you got here with broken dreams God prepares Él es especialista de todo lo que está dañado de todo lo que está dañado Él lo arregla Él lo arregla hasta eso hacer así que levántate so sueña grande y dream tell the person next to you tell Him I will lift my eyes to the mountains no mire más en el mundo físico te va a traer tanto desánimo te va a traer tanto pero tanto tanto temor te va a traer tanto deseo de no hacer nada porque piensa que Cristo viene hoy por todo lo que se está moviendo en el mundo espiritual Cristo es Señor bien y muchas iglesias están todo el tiempo con el corito me voy con Él me voy con Él me voy con Él y yo no me quedo porque me quiero Él con Él pero no es tiempo de Él se con Él pero no es tiempo de Él se con Él pero no es tiempo de trabajar tiempo de trabajar todavía queda mucho trabajo para hacer mueve el que está apurado al hombro anímate eso es para ti eso es para ti anímate comienza a multiplicarte a desarrollarte en otras familias a multiplicarte en generaciones tiempo de que suene trae la transformación a las bellas nevadas y sobre todo a Anderson Henderson eso es Henderson necesitamos que hayan familias que se unan al trabajo de la iglesia local pero que le crean a Dios no podemos seguir pensando en lo que nos pasa tú sabes cuántas consejerías a nosotros los pastores gastamos en una oficina y lo desmerecemos porque es nuestra responsabilidad de ayudar a las familias para que organizen su vida tú sabes todo el tiempo que nosotros agotamos en una oficina tú no sabes cuánto el trabajo que hay que hacer cuando tú dejes de pensar en ti no se va a interesar por ti para arreglar lo que tú tienes cuando no te interese por lo que está pasando afuera y tú worry about what's going on right outside that is the answer de una iglesia a mí me ha tocado hacerlo it's been I've had to do it me ha tocado hacerlo he visto cambios radicales he dicho la iglesia he dicho la iglesia and I've said that the church oficita de consejería counseling office is closed who do you want to go to levanta los ojos hacia los montes lift your eyes where will your help come from your help comes from the Lord who made the heavens and the earth and you know what the second plan is the second plan is that you roll up your sleeves and work because others are in worse situations than you tell the Lord to help you so that you can be a robot and while God does it and while God does it and you have been so completely so that the world knows that the world that God has done that testifica de donde Dios sacó y este es el tiempo para que cambie la iglesia es necesario que este año tus sueños y tú te levantes y tú te levantes y tú te levantes y el lugar donde tú estás posicionate a donde Dios te ha llamado a donde Dios te ha llamado a donde Dios te ha llamado Dios te bendiga Dios te bendiga